Gilda Silvestrucci es nuestra corresponsal en Honduras, a esta hora está con nosotros. Gilda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El periodista David Romero, uno de los periodistas que habría denunciado esa corrupción en el Seguro Social y también la corrupción a la cabeza del presidente Juan Orlando Hernández. Una sentencia por seis delitos que podría dictaminarse el 6 de enero. Lo que yo quiero preguntarte ahora es, ¿qué medidas legales va a asumir la defensa del periodista para evitar esos ocho años de cárcel? Y sobre todo, ¿qué dijo él? Aparte de lo que ya conocemos en sus declaraciones tras conocer la determinación judicial. Paola, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Así es, son aproximadamente ocho años de cárcel y ante esto solamente queda un recurso legal, Paola, para la defensa y es presentar una casación que sería exactamente el 6 de enero cuando se presenten a una nueva audiencia. Después de esto, ahí mismo el tribunal dictaminará si dicta autodeprisión o si dan más largas al asunto o si aceptan este recurso, pero ya está prácticamente determinado como culpable de estos delitos el periodista David Romero Elner. Lo único que quedaría en este caso es un último recurso y luego irse a las instancias internacionales para evitar la cárcel para el director de Radio Globo y Globo TV, el periodista David Romero Elner. Él ha manifestado, además de lo que ya decías, que se trata de un evento eminentemente político. Ya hubo un juez que declaró que el presidente Juan Orlando Hernández le había solicitado que le dieran la sentencia más alta al periodista David Romero Elner y él así lo ha consignado. Es el presidente Juan Orlando Hernández quien me quiere ver en la cárcel. ¿Y la qué va a pasar con la Asociación de Periodistas en Honduras? ¿Se han pronunciado ante esto? ¿Hay un silencio al conocer la sentencia? ¿Qué pasa allí? Mira, ayer precisamente otro comunicador social fue demandado por difamación y calumnia por la ex primera dama, esposa del presidente Porfirio Lobo Sosa y prácticamente no ha habido ninguna reacción por parte del Colegio de Periodistas. Sin embargo, sí las hay por algunas organizaciones no gubernamentales que se dedican a la libertad de expresión. Lamentablemente, el Colegio de Periodistas, Paola, está muy afín a las autoridades de gobierno y no se pronuncia ni sobre este ni sobre muchos casos de violaciones a la libertad de expresión que están ocurriendo en Honduras. Un tema preocupante para la libertad de expresión, Gila, sin lugar a dudas y sin invertir opinión, pero sin embargo preocupa. Es un tema que se hará seguimiento sin lugar a dudas a través del no pronunciamiento del Colegio de Periodistas ante estos sucesos en el cumplimiento de la labor estrictamente, quiero decir, periodística que realizaba David Romero allí en Honduras. Gracias, Gilda. Estaremos en contacto en cualquier momento.